Queda uno de los defensores Queda uno de los defensores En las valky no hay nada Desactivador de bombas puesto Ah la concha bien de tu hermana que no se mueve con nada Queda un enemigo Localicen el desactivador y destruyanlo Desarmaron el desactivador de bombas bien hecho Victoria para los aliados La leña que quede amigo